Ya estoy en compañía de Sergio Zaguer de Punto Sur y también gerente comercial de La Matilde. Esta opción hotelera también de hospedaje para toda la gente que quiera llegar hasta San Bernardino y tener una opción para poder quedarse con la familia. Justamente, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Sí, justamente estamos ahora recibiendo a ustedes para fomentar un poco y contarles un poco de nuestra historia y de cómo nosotros estaríamos ofreciéndoles una nueva opción y una nueva experiencia de San Bernardino. ¿Qué es lo que ofrece para la gente La Matilde? Bueno, primero que nada nosotros tenemos nueve cabañas, tres cabañas de dos habitaciones y después seis cabañas matrimoniales, ya con espacios, digamos, para que vos puedas sentirte como en tu casa, en un estar, todos los ambientes están climatizados con internet de fibra óptica. Bueno, no esperemos más, entonces vamos a hacer un recorrido bien rapidito de toda la instalación de La Matilde y aquí en la ciudad de San Bernardino. Estamos con el profesor Ramón Vargas. Él está promocionando el turismo histórico hace muchos años y uno de los lugares que él reconoce como zona turística es aquí, el departamento de La Cordillera. Gracias, profesor, por acompañarnos hoy en San Bernardino. Hay preguntas que queremos hacerte acerca de la historia de esta ciudad. Uno de los puntos que quedó en el tintero es saber si San Bernardino es... ¿La ciudad tiene el nombre de General Bernardino Caballero o San Bernardino desde su fundación? Bueno, antes que nada un saludo a todos los participantes y a la audiencia de Team Viajero TV. En efecto, en base a lo que es tu pregunta, la comunidad de San Bernardino se bautizó con lo que se denomina como Colonia Bernardino Caballero, fue durante el gobierno del entonces presidente general Bernardino Caballero un 24 de agosto de 1881 cuando se funda su fundador, don Santiago Otto Scher, un suizo alemán que encabezó, vamos a decir, la migración alemana, de los primeros migrantes alemanes que llegaron a nuestro país en lo que sería a comienzos de esa década del 80 del siglo XIX. Profesor, entonces la ciudad se la conoce como General Bernardino Caballero. ¿En qué parte del tiempo se cambió a San Bernardino? Bueno, específicamente el cambio a la denominación actual de San Bernardino fue poco tiempo después de la conformación de la colonia General Bernardino Caballero ya a pedido del presidente de la república, el General Bernardino Caballero el cual había solicitado ese cambio ya que consideraba que no era correcto denominar a una comunidad, a una ciudad o a un distrito con el nombre de una persona que aún está con vida. El profesor Ramón Vargas, un hombre que promociona la historia y el turismo para el Team Viajeros. ¿Dónde estás ahora, cuñata? La doctora Esperanza Ortiz, hija de un dilecto artista y compositor Demetri Ortiz aquí en San Bernardino es muy recordado, en el Hotel del Lago tiene una habitación a su nombre un paseo, lleva nombre y apellido de esta gran figura del arte nacional. Gracias Esperanza por estar con el Team Viajeros, realmente un honor saber que este tema que hemos iniciado tiene una historia familiar muy rica en tu vida. Bueno, gracias a ti también, en primer lugar por tu amistad, soy una admiradora de lo que haces realmente mostrar nuestro país no solamente a los compatriotas sino al mundo entero es algo muy importante porque debemos reconocer que nuestro país es maravilloso y que solamente hay que saber descubrirlo. Tu padre, una figura que marcó Eton, no solamente en San Bernardino sino a nivel mundial. Claro, lo que sucede acá en San Bernardino es que con motivo de la conmemoración de los 70 años de Recuerdo de Pacaraí que fue entre el 2018 y el 2020, habíamos realizado una serie de eventos y acompañados también por instalaciones, por obras culturales, por eventos artísticos debido a dicha conmemoración. A ver si a capela me podés cerrar esta entrevista con esa recordada canción, Mis Noches sin Ti. ¡Uh! Es demasiado emotivo eso, dedicada a mi abuela. Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto y no han de volver Esperanza Ortiz y Demetrio Ortiz Una historia contada por el Team Viajero Estamos en San Juan Ara de San Bernardino con Silvia Coronel, la encargada de Cultura de la Ciudad Excelente el evento ayer, hoy Mucha tradicionalidad de lo que es el San Juan Así mismo este proyecto nace queriendo rescatar todas las tradiciones y los valores que tenemos con nuestros antepasados Hacer un San Juan a lo humaité Con la sociedad civil porque esto es un evento de la ciudad para la ciudad Con Silvia y Osvaldo Codas y este grupo maravilloso de gente seguimos el recorrido de los estanes de San Juan Ara ¡San Ber! Recorriendo ya los estanes aquí en el San Juan de San Bernardino ¿Qué estamos preparando ya aquí para la gente? Nosotros estamos haciendo empanada de mandioca que también es un pastel mandioca Esto se hace, se pela la mandioca, se hierve después se pasa por un molino se hace una masa ahí otra vez con unas botellas, con agua se tiene que extender después ahí empezamos a preparar el ingrediente después otra vez hervimos la carne cortamos la verdura empezamos a fritar y volvemos a pasar por la máquina y luego nos vamos rellenando y hacemos una decoración por los bordes ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso en la china! ¡Me encanta! Es una tradición, la verdadera tradición paraguaya es lo que es el chip asador más se conoce desde años anteriores ¿Vos tenés la masa para mostrarnos? Sí, acá tenemos la masa hecha ¿Vos tenés la masa para mostrarnos? LV de Granos Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos cereales y frutos del país de primera calidad producción nacional con mano de obra 100% paraguaya LV de Granos del campo a su mesa contactos al 021-681-234 Ahora, con la portabilidad a Vox en planes Mishimi tenés 30% de descuento Podés navegar con 300, 1200 y 3000 gigas con planes a partir de 69.000 guaraníes Además, tenés minutos y mensajes a la red de Copaco y a todas las operadoras Para más info, contáctanos al 021-619-9000 Vox, el Copaco ¡Suscríbete al canal!